Este fin de semana, entregaron los campos alternos al estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, después de que allí se instalara el festival navideño 2014-2015 que incluía Pista de Hielo. Cuando instalaron la feria, destruyeron los campos de béisbol que se ubican ahí, por lo que la liga universitaria se tuvo que suspender alrededor de 27 días, los campos que pertenecen a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A partir del 14 de este mes, una flotilla de 18 personas trabajaron para poder entregar las instalaciones a tiempo, ya que la liga de béisbol se inauguró el domingo. Los campos fueron perfectamente aplanados, retiraron el acerrín, así como la basura y residuos de los animales que participaron en el festival. Por último, colocaron las bases y delimitaron las canchas. El encargado del lugar informó que durante el año se realizaron ocho eventos, ya que el lugar es rentado por la UAPJO. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes